En cuatro años tuve los cuatro hijos mayores, que me decía mi marido, no te digas más que niños, niña o niña, pues lo que tú siembras. Y luego llegó la niña a la quinta, que se llegó a la quinta. En el bar los criamos, en una cunita que llevamos allí, la teníamos allí dentro de la barra adentro, que había un hueco, y allí los criamos. Pues nada, íbamos paseando por la calle y yo con otra amiga y eso, y él iba con unas chicos y chicas también correr, y empezamos a, yo conocía a las chicas que iban, empezamos a hablar y eso y tal, y luego ya empezamos a quedar e íbamos juntos por ahí. Yo vivía entonces en la Atalaya, en el número 5, al ras de la calle, o sea, la vivienda estaba justo al ras de la calle, que era de unas tías mías que habían vivido ahí. Y cuando venía para casa, yo venía a casa y él me acompañaba hasta casa, y a veces nos quedábamos entre la puerta, él afuera y yo adentro, la puerta un poco entre abierta, pues charlando o lo que sea. Y más arriba vivía un hermano mío que vive ahora en Canalejas, y me decía, oye, ¿y qué haces en la puerta? ¿Por qué no le mandas que entre para adentro? Y después, sí, después ya empezó a entrar dentro y tal, y eso, y siempre se portó bien, porque se quedaba allí en la casa, él en una habitación y yo en otra. Y un día, alguna vez también, yo me he quedado en una habitación que había de dos camas, y él se quedaba y otro, pero jamás se pasó a portarse mal. Mi marido estuvo, cuando yo le conocí, estaba en, se había ido a Estados Unidos o no, a Holanda, por ahí, un compromiso que le habían dado, y venía de vez en cuando en barco. Y cuando yo le conocí, le habían dado unos días de permiso, y había venido hasta Barcelona, hasta Cataluña, hasta Barcelona, en barco. Y después se vino para acá, y no se volvió a marchar más, porque ya nos conocimos, quedábamos para ir a tomar algo y tal, y luego ya, y luego ya cuando me casé, nos casamos en octubre, y en octubre, en octubre, en octubre, en diciembre, abrimos el bar de Ochar. Mi marido sí sabía andar en barco, porque el padre, el padre había tenido una por, por chico, por ahí, no, por allá, bueno. Yo tuve que aprender muchas cosas. Pero, no queda más remedio que aprender. Lo primero, hacer rabas, que nunca las había hecho ni nada. Y empecé a hacerlas, poco a poco y tal. Y luego, cuando me decía mucha gente, oye, ¿y dónde podemos ir a comer cuando lo dejamos? Pues no lo sé, porque yo no voy a ningún sitio. Mi marido se llamaba Domingo, y a mí me llamo Rosario, pero me llaman Charo, me llaman Charo, Dochar, lo puso él. Pues compro peludín. Y casi siempre pedía una caja, que son de 10 kilos. Y todavía, fíjate, después de que dejé el bar, ha habido veces que le he pedido. Reconozco a unos de los que trabajan ahí, a Yoni, y digo, también. Y luego la caja esa la repartía yo entre mi hermano y dos y yo tres, entre los tres los repartíamos. Y luego las normalmente se las preparaba por la noche, porque si no, se quedaban muy duras. Y preparaba, las partía, las quise, y se echaba un poco sal y tal, las dejaba ya por la noche. Y el otro día por la mañana, les echaba un poquitín de gaseosa, poco, para que así quedaban, con, al echar las harinas y tal, quedaban más espidas y así, bueno, lo tuve que aprender ahí. Como yo bajaba a media mañana, a media casi, bajaba él pronto, pues nada, después yo por la noche también me subía, él estaba hasta las doce o así y yo me subía primero. Primero vivíamos en Coluna Sagardía, cuando era, y después fue cuando cogimos aquí el bar este, que tuvimos la oportunidad de cogerle, primero que si la alquilaban y luego que si le vendían y le cogimos. Y este también, los dos. Y entonces ya nos, claro, porque para venirnos aquí a bajar ahí al bar y venir de ahí adelante, cuando yo venía de Coluna Sagardía que venía en el autobús, autobús que venía del barrio pesquero, y cruzaba para acá y fíjate, me veía en la acera con, que venía con los dos, con tres, los tres niños mayores y se paraba el autobús hasta que yo me cruzaba y me subía al autobús. Y un día me dice una señora, porque yo traía al más pequeño sentado encima de mí, y a los otros dos, sentas ahí, y entra una, una bruja, y dice, ¿y qué hacen estos niños aquí sentados? Que entraba, estaba el conductor, estaban detrás y yo al lado, y dice el conductor, esos niños tienen su sitio parado. Pero qué tontería, ¿por qué no? Yo voy a decir a un niño que está sentado que se vaya por ahí. Antes la he hecho a ella. Pues era, tenía un cuadra, porque entonces había vacas, y bajar para meterle la hierba para las vacas, y luego también había, donde se metían las cosas que se sembraban y recogían arriba en el... Ese todavía, ese todavía existe así. Mi padre trabajó en la Nestle, en la fábrica de la Nestle. Y sí tenía ganadería y eso, ¿no? Y se vendía leche, porque entonces se recogía la leche al que quería venderlo. Si lo vendías a la Nestle, pues lo recogía. Pasaba por allí un autobús, una furgoneta, y recogía la leche. Sí, solíamos ir cuando estábamos jubilados. Íbamos a algunas vacaciones por ahí, mi marido y yo, los dos. Y después ya se fue. Estaba bien, fíjate, bien. Y un día, estábamos abajo nosotros, en la habitación de abajo, se levanta, anda para acá, para allá y tal, y le gustaba mucho asomarse a la calle, salía a dar una vuelta, a ver cosas, ¿no? Y entraba y tal. Y fui y se sentó en el suelo. Digo, eh, venga, venga, ayúdame, que te siento, venga, acuéstate en la cama. Y llamo a mi hijo que estaba arriba, y yo, Javi, baja. Y porque se tumbó en el suelo. Y dice, baja y ayúdame a levantar arriba. Mamá no tiene pulso ni tiene nada. Y se le llevaron. Y al otro día, pues, fuimos a verle allí y tal. Después bajó, le hicimos el funeral aquí en San Francisco, que es donde nos tocaba. Y de aquí fuimos a mi pueblo, a Lloreda. Y allí está. Esperándome muchos años. Y ojalá me espere muchos. Pero cuando me vayan, me pondrán ahí al lado de él. Suelo salir entre semana al general Dávila, al centro mayores. Hay algunos días que me aburro. Que una vez que estuve, que no fui dos días, tres, y fui un día y me dicen, oye, Rosario, se pondrá Carmen contentísima, porque estos días está chabucho de menos. Una que al final terminamos. Porque es que tampoco, primero estábamos en la misma mesa, charlábamos, allí comíamos o merendaba. Y después, no, a ella la quitan de mi mesa y a mí me dejan sola. Y yo, pero ¿por qué la quitan? Porque esa sí la leí. Yo, o sea, ahora la leí. Y ahí estábamos. Y después nos poníamos a jugar las cartas, toda la tarde jugando las cartas. Luego nos daban un poco de colacá o café o chao pa' merendar. Y después ya más tarde ya nos íbamos.